El Colegio Belén durante todo este año ha celebrado con mucha alegría y mucha gratitud 130 años de su fundación. Y mañana es el turno de las exalumnas, así que estamos organizando festejos para recibirlas a todas las exalumnas, a todas las distintas promociones hasta la 2015 del año pasado. ¿Cuántas exalumnas calculan ustedes que podrían tener mañana? Mañana anotadas porque hemos pedido que se inscriban antes para armar las mesas y demás. Hay más de 230, ya confirmado su presencia, hay otras que están en dudas. Sabemos que muchas tienen sus compromisos como todo el mundo, no saben si se van a desocupar o no. Pero bueno, hasta el último momento las esperamos a todas. Hasta el momento que se decidan y puedan acomodar sus cosas, pueden acercarse y venir, aunque no se hayan anotado previamente. Qué bueno que puedan, o que quieran mejor dicho, volver, regresar a este lugar que por supuesto tiene mucha historia tanto como para la institución como para las exalumnas. La verdad que sí, yo soy nacida en otra provincia, hace un tiempito que estoy aquí en Santiago, pero me admiro mucho del cariño enorme que tienen las exalumnas por el Colegio Belén, los lindos recuerdos que en general tienen todas. Y todos los años cuando hacemos algún encuentro de exalumnas vienen, con mucha gratitud, con mucho cariño. Bueno, sin duda que como somos humanos habrá exalumnas que se han ido dolidas del colegio, ofendidas por algo. Bueno, también a ellas las invitamos a venir, las épocas cambian, las personas también. Y bueno, si hay que reparar algún daño que se hizo en algún momento, en alguna época, por ahí hay unas exalumnas que las castigaron y no les dieron la medalla, un acto. Bueno, son cosas que han pasado y que ojalá las podamos reparar año tras año, fiesta tras fiesta, celebración tras celebración. Por eso están todas invitadas. ¿Cuál es el horario de las actividades para mañana? Mañana a las 20 horas, por el ingreso de ALEN 22, de la puerta central del colegio, vamos a pasar a la capilla, vamos a tener ahí una celebración, celebración de la palabra, con muchos signos, con muchos gestos de agradecimiento al Sagrado Corazón, de gratitud por estos años. Y luego de la capilla vamos a pasar al patio, vamos a tener un brindis, todas las promociones juntas y bueno, esperamos pasar ahí un rato lindo de festejos, de compartir, de baile. Así que todas las promociones están invitadas.